¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrenado, asociado, secuestrado, eso da igual. Él llevó el gas a Rusia, John. Lo hizo con la ayuda de Alcatala. Tiene la infraestructura y el personal. Bueno, ¿puedes culparlo? Personalmente no, pero esto es más serio ahora. Hay dos opciones. ¿Avisar a Moscú? O dejar que Rusia pruebe su propia medicina. Morirá mucha gente inocente. A manos de un activo occidental. Vale, pues vamos al grano. ¿Qué sugieres? Un viaje de negocios. ¿No autorizado? Exacto. ¿Quiénes irían? Viejos camaradas. ¿Y el sargento? Está listo. Yo puedo meteros. Después estaréis solos. Usad armas del país. Déjamelo a mí. Una vista cojonuda. Fue la capital antes que Moscú. Qué buenos tiempos. Tengo dos en la puerta. Más Alcatala adentro. Llega un vehículo. Afectos. Buen sitio. Aquí se aparca fatal. El de amarillo es el carnicero. El cabrón de la embajada. No veo el gas. Mira, Jadir. Está a tiro. Tentador. No, espera. Nos llevará hasta Jadir. O lanzarán el ataque con gas. Si eso sucede, estamos jodidos. Nos equipamos y entramos en acción. Por aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas o menos. ¿Tienes el equipo? Es todo lo que pude conseguir. Silenciadores, munición, pero no... Hay cegadoras. Buen trabajo, Nick. Puntas huecas del 30. 150 granos. Tus favoritas. Ocultará. Id al almacén. Recibido. Lleva el paquete. En camino, capitán. Sé que quieres ajustar cuentas con el carnicero. Ese loco cabrón debería estar bajo tierra. Ya tendrás tu oportunidad. Ahora mismo necesitamos vivo al carnicero. Priviat. Priviat. Dobre utra. No está mal. Es lo único que sé. Eliminamos a los guardias para que no alerten al resto. Luego avanzamos hasta la puerta trasera. Vale. No disparamos hasta que yo lo indique. Tranquilo, amigo. Tenemos permisos. Enséñaselos, Oscar. Venga. Bien hecho. Nicolai, hay basura en el callejón. He traído bolsas. ¿Piensas en todo? Ojo al disparar. El carnicero nos llevará hasta Jadir. Lo necesitamos vivo por ahora. Esto es una venganza. Hoy, el dolor y el sufrimiento no serán nuestros, sino suyos. Afirmativo. De amarillo, tras la mesa. Nuevo soldado. Jadir. Si el lobo está vivo, estará orgulloso. Todos tuyos, Karnik. No dispares al carnicero. ¡El carnicero está huyendo! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Ve tras él! ¡Ve tras él o lo perderemos! ¡No dejéis que nos sigan! ¡Matadlos! ¡Puerta atrás de la banda! ¡Ántate! ¡Para! ¡Muente! ¡No te cubro! Última ronda, chicos. ¡Que no escapes! ¡Ve! ¡Carnikero! ¡Cuidado! ¡Puerta exterior abierta! ¡El carnicero ha huido! ¡Civiles! ¡Cuidado! ¡Su puta madre! ¡No se va a echar! ¡Defené! ¡Defené! ¡No se va a echar! ¡No se va a echar! ¡Nicolay! ¡El objetivo va al norte! ¡Espera a la extracción! ¡Recibido! ¡Os estoy adviendo! ¡Por los disparos! ¡Claro! ¡No nos pierdas! ¡Corto! ¡Sí, Grogarric! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Daré un rodeo para intervenir! ¡Concibido! ¡Te voy a arrancar la cabeza, cabrón! ¡¿Me oyes?! ¡Morirán por tu culpa! ¿Sargento? ¡Estoy bien, señor! ¡El blanco va por la orilla del río! ¡Mientras él no lo perderemos! ¡Contacto! ¡Vehículo a la izquierda! ¡Tienen un RPG! ¡RPG eliminado! ¡Despejado! ¡El carnicero intenta huir a por él! ¡Date prisa! ¡Está arrinconado! ¡Vigila! ¡Ve tras él o lo perderemos! ¡Allí! ¡Al otro lado de la valla! ¡Vigila! ¡Vigila! ¡Está atajando por la cafetería! ¡Por la orilla! ¡Al sur! ¿Dónde estás? ¡De camino, capitán! ¡Cuidado con los refuerzos! ¡¿De dónde cojones salen?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Un balacón! ¡Tado! ¡¡¡Se nos escapa! Busco un forma de... ¡Tado! ¡Tado! ¡Amenasad! ¡Tado! ¡Tres menos! ¡No lo pierdas! ¡Ve tras él o lo perderemos! ¡Se dirige al río! ¡Nicolai! ¡Lo tenemos! Es difícil correr con una condición, ¿eh? Es un rastro, mételo en la furgoneta. ¿Quiénes sois? Así mis hombres podrán enviar vuestras cabezas a vuestras familias. ¡Cállate, pedazo de mierda! ¡Ah! Hay un pequeño problema. ¿Cuál? El motor no va muy bien. ¡Pues cántale un pedido! ¡Sobre los caídos y villanos! ¡La policía está aquí! ¡Mata! ¡Ya está! ¡Pisa a fondo! ¿Dónde está el gas? ¡En tu puto culo ruso de mierda! ¡No me haces daño, flojucho de mierda! ¡Vamos, capitán! Sabes hacerlo mucho mejor. ¿Crees que no me acuerdo de ti del SAS? ¿Y tú, sargento? ¡Capullo! ¡Cállate, cabrón! ¡Tenemos que hacer que hable! Estamos a punto de hacerlo. ¿Nicolai, dónde está el paquete? Está llegando, capitán. Ve a ver, Anicolai. Coge el paquete y tráelo aquí. ¿Vale? Sargento Garrick. El paquete está atrás. ¿Qué es? Suero de la verdad. ¡Por favor! ¡Nuestra baja para... ¡No sabemos nada! ...la negociación. Quizás si el carnicero cambie de actitud. ¡Mami! ¿Qué está pasando? ¡Shh! No pasa nada. Por favor, no hagas daño a mi hijo. ¡Haremos lo que nos digas! No te hagas miedo, mamá. No te hagas miedo. Eres un niño muy valiente. ¿A dónde vamos, mamá? Vamos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casa, ¿vale? Lo que estáis haciendo es imperdonable. Somos inocentes. Exijo saber por qué estamos aquí. Kyle, no tienes por qué hacerlo. ¿Qué harás? Me quedo. Bien. Entrégaselos a Yevans. ¡No! ¡No, por favor! Usa. ¿Amond? ¡Cuidado con ellos, hijo de puta! ¿No querías esto? Pues ya está. ¡Mira lo que has hecho! ¡Tu hijo está aquí! ¡Tu propio hijo! No le importa hacer daño a niños, ¿verdad, Kyle? No. ¡Callaos! ¿Qué has hecho? ¡Te dije que no nos involucrases en esto! Mejor me voy. Puedes irte. Cógelo. ¿Qué vais a hacer con nosotros? No, no. ¡Eh! ¡No, no! ¡Eh! ¡No! 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 Por favor, por favor. No tenemos nada que ver con él. ¿Esto de verdad? ¡Eh! 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 ¡Mírame! ¡Para! ¡Para! ¡Ellos no tienen nada que ver con esto! Díselo al niño de la embajada. ¡No! ¡No! ¡Parad! Por favor, dejadlos. Sargento. Capitán. Dejadlos en paz. No saben nada. Queremos el gas y a Jadir. ¿Dónde están? No podéis hacer nada por impedirlo. Es inevitable. No podéis. No podéis. ¿Qué coño? Tú apretaste el gatillo, sargento. Tranquilo. No dejaría al sargento con un arma cargada aquí dentro, a no ser que fuese necesario. Dime. ¿Dónde está el gas? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Déjalo, déjalo! ¡Escucha! ¡Por favor, no! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Teatro carezca! ¡Miente! ¡No, es la verdad! ¡Miente, lo juro! ¡El gas está ahí! ¡Teatro carezca, lo juro! ¿Y Jadir? ¿El novato? Ya es tarde para detenerlo. Vamos, sargento. Salva a los putos rusos. Barkov ya estará muerto. Jadir. Va por Barkov. Terminamos. Tómate un minuto. Rusia y Occidente entrarán en guerra. Y nos dejarán en paz. Vete, sargento. Te lo he contado todo, sargento. Haz conmigo lo que quieras. Pero deja irse a mi familia. Vete, ya tienes lo que querías. Si vas a dispararme, mátame, por favor. Para. Has querido ser un héroe, pero solo eres otro chaval. Enfadado. No me llames, chaval. El gas está en el teatro carezca. Asegúralo y luego avisa. Claro. El vehículo es tuyo. Te sacará de la ciudad. Jadir está en la finca de Barkov. Va a matarlo. Iniciar una guerra. No se llegamos antes. Garrick. Sube y cubre nos. Procibido. Tres, dos, uno. Ves. Yrda. ¡Mierda! 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 ¡Mierda, cabrónes, chaval! Conтактов нет. Vижу hémicata. Vimaneu a todos. ¡Suscríbete al canal!